mi nombre es coronel jose francisco de la cruz mercedes he sido designado aquí en la provincia para allá he venido aquí para que como mancomunadamente resolvamos los problemas que tiene la provincia para ya completa porque yo soy un coronel que no comando por pedazos si yo vine a comandar moca es completo moca dije que allí no puede meter uno no yo voy para todos lados y yo no tengo compromiso con nadie no me tengo compromiso con el superior gobierno y mis superiores y yo aquí no voy a dar respuesta de volvague yo aquí voy a dar respuesta de patana aquí aquí en moca responsablemente lo único que yo les pido a ustedes que me den para de semana que ustedes verán los resultados de que va a ser coronel de la cruz aquí en moca denme paz de semana y ustedes yo les voy a dar una una primicia en paz de semana de que está pasando porque ustedes como prensa de aquí de de la provincia para allá saben todo lo que se mueve y todo entonces ustedes van a estar empapados pues yo trabajo de la mano con la prensa y con toda junta de vecinos con todas las entidades y todas las autoridades de los pueblos bueno yo a la ciudadanía lo único le puedo decir que todos no somos iguales sabemos que hay policías que se meten en cosas que no deben de estar ni del lado que tienen que estar pero yo les prometo que de la cruz ustedes lo van a ver por el lado que tiene que estar siempre si dios quiere y la virgen de alta gracia vamos a hacer trabajo que en la provincia para allá una producción de enje y productora acceso sin límites